Hola, muy buenas tardes a todos los que nos estáis viendo en este segundo día del tercer festival internacional de poesía online Algarabía 2022. Tenemos la suerte de tener dos talleres que se van a realizar de forma simultánea y que son de un alto nivel intelectual que os va a encantar. Por un lado vamos a tener a Rafael Guardiola Iranzu, que es psicólogo, filósofo malagueño, perdón, y además que nos va a hablar de Ben Gavirol. Y por otro lado vamos a tener a Isidoro Irroca, que nos va a tratar sobre los micro relatos. Ambas exposiciones son muy interesantes, por tanto os animo a que si no las podéis ver de forma simultánea, porque es imposible, podáis acceder a una y a otra porque quedarán grabadas en la red. ¿De acuerdo? Así que sin más preámbulo os presento a dos profesionales que apuestan por la cultura y que están aquí con nosotros. Sin más, un abrazo, un beso y de parte del colectivo Jarana espero que os esté encantando este festival.